Regreso un hombre en silencio Regreso trabajo cansa, su paso no lleva triza Su sombra nunca le alcanza Le espera el barrio de siempre con el farol en la esquina La basura allá enfrente y el ruido de la cantina Pablo Pueblo llega hasta el saguano oscuro Y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas Que prometían futuros en líderes politiqueras Y en su cara se dibujaba la recepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza El paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Llega al patio, pensate y buica mi espaco Con el silencio del pobre, con los gritos por abajo La ropa allá en los balcones, el viento la va secando Y se queda mirando a la mujer y a los hijos Y se pregunta hasta cuándo Todos sus sueños raídos, los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada y se acuesta Triste de alma Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza El paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse y nunca sobre un centavo Pablo Pueblo, Pablo hermano Votando en las elecciones, pa' después comerse un plavo Pablo Pueblo, Pablo hermano A un crucifijo rezando, y el cambio esperando en Dios Pablo Pueblo, Pablo hermano Por ti corrimos en el 94, con el movimiento patua de volo Pablo Pueblo, Pablo hermano Será porque eres tan pobre, por eso te respeto tanto Pueblo, Pablo hermano No se hace kommen Sí siis Si deje deje dejes No se hace No 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 El pensду Pablo Pueblo, Pablo hermano Llega a su barrio de siempre, cansado de la pantonía Pablo Pueblo, Pablo hermano Buscando suerte en caballos y comprando lotería Pablo Pueblo, Pablo hermano Será porque eres tan pobre, por eso te entiendo Pablo Pablo Pueblo, Pablo hermano Por la esquina del viejo barrio no vi pasar Pablo Pueblo iba pensando Pablo Pueblo, Pablo hermano Su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano De sudor manchada la camisa, fue arrastrando una esperanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Ay Pablo Pueblo, ay Pablo hermano Oh, oh 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 ¡Gracias!